En el municipio de Betulia, la población campesina estaría siendo víctima por extorsión por parte de grupos delincuenciales a raíz de la cosecha cafetera. Autoridades de la zona aseguran que se necesita más presencia de la fuerza pública. Grupos criminales que delinquen en el suroeste del departamento estarían extorsionando a los caficultores con exigencias de dinero de hasta 6 millones de pesos. En algunos casos, los campesinos tienen que entregar parte de la carga de café. Actualmente, el municipio de Betulia está pasando una situación de orden público compleja por el accionar de los grupos delincuenciales que tienen asentamiento en el municipio y particularmente en la zona aledaña a los corregimientos de Luciano Restrepo y Altamira. Según las autoridades, el Clan del Golfo sería responsable de las amenazas y, de acuerdo con las investigaciones, sus cabecillas ya están identificados. Hemos realizado consejos de seguridad con el ejército, con la policía, con el mismo secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia y hemos expresado esta falencia que tenemos nosotros, los alcaldes de todo este suroeste, con el tema del ejército y así mismo con el tema de la policía. Dicen los caficultores que la cosecha de este año tendría pérdidas millonarias, generadas no solo por las plagas en los cultivos y la pandemia, ahora se suman las extorsiones.